Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Bueno, pues seguimos trabajando con aplicaciones gráficas y lo que vamos a ver en este vídeo es cómo crear ventanas emergentes. Concretamente, vamos a ver en este vídeo cómo crear ventanas emergentes de tipo cuadros de diálogo. ¿Qué son las ventanas emergentes? Bueno, pues las ventanas emergentes, como su nombre indica, son ventanas que se abren cuando estamos trabajando con aplicaciones gráficas. Aquí tenéis dos capturas de pantalla que muestran un ejemplo de dos ventanas emergentes diferentes. Por un lado, tenemos en el fondo lo que sería la aplicación gráfica y por otro lado tenemos en primer plano lo que serían estas ventanas emergentes. Y como podéis ver, pues se trata de dos ventanas emergentes diferentes. Una muestra únicamente un mensaje y la otra ventana tiene un cuadro de texto para que el usuario introduzca información. Las aplicaciones gráficas medianamente complejas suelen llevar ventanas emergentes de estas características y de otras características, pues o bien para informar al usuario de cualquier incidencia o de cualquier apunte necesario, o bien para pedir al usuario que introduzca información o que seleccione un color o cualquier otro tipo de cosa. Estas ventanas emergentes las podemos dividir en tres grandes grupos, lo que se denominan cuadros de diálogo, lo que sería una ventana de tipo selección de fichero y lo que sería una ventana de tipo selector de color. Una ventana de tipo cuadro de diálogo, pues sería una ventana como las que hemos visto hace un instante. Una ventana, pues que o bien nos informa de alguna incidencia, de algún mensaje, o bien que nos permite introducir información. Bueno, pues estos son cuadros de diálogo, ¿no? Una ventana de tipo selección de fichero, todos las hemos visto en diferentes aplicaciones gráficas con las que trabajamos a diario. Es la típica ventana que sale, por ejemplo, cuando uno adjunta un fichero en un correo electrónico, ¿no? Sale la típica ventana con el botón de examinar para que te muevas por un directorio de carpetas y elijas el archivo que quieres adjuntar. Bueno, pues ese tipo de ventanas serían las de selección de ficheros. Y una ventana de tipo selector de color, pues es la típica paleta de colores que tienen muchas aplicaciones, como por ejemplo Word, como por ejemplo Photoshop. Típica paleta de colores que sale en una ventana emergente para que puedas escoger un color con el que escribir, con el que dibujar, con el que rellenar una figura, etc. Para trabajar con estos tres tipos de ventanas emergentes en Swing, con Java, tenemos que manejar tres clases. Si vamos a manejar cuadros de diálogo, que es por donde vamos a comenzar, tendremos que ver y manejar la clase J-Option-Panel. Esta clase, si recordáis, ya hemos trabajado con ella, sobre todo al principio del curso. Al principio del curso, para hacer los ejemplos lo más interesantes posibles, porque son ejemplos muy sencillos, pues utilizábamos este tipo de ventanas, para que el usuario pudiera introducir información, no desde consola, sino desde una ventana emergente. Y de esta forma, pues hacer un poco más vistoso el ejemplo. Incluso, pues algunos de vosotros, cuando vimos la clase J-Option-Panel para introducir información, investigasteis por vuestra cuenta y descubristeis que también se puede mostrar un mensaje con este tipo de ventanas. Bueno, pues es algo que también vamos a ver en este vídeo, ¿no? Para manejar ventanas de tipo selección de ficheros, tenemos que utilizar la clase J-File-Chooser. Y para manejar ventanas de tipo selector de color, pues tenemos que manejar la clase J-Color-Chooser. Pero como digo, en este vídeo y en los siguientes, vamos a empezar con el primer tipo de ventana emergente, los cuadros de diálogo, clase J-Option-Panel. Bueno, pues si echamos un vistazo en la API a esta clase J-Option-Panel, descubriremos que tiene, entre otros muchos métodos, cuatro, que son los que construyen los diferentes cuadros de diálogo. Por un lado tenemos el método ShowInputDialog, que lo que hace, pues es mostrarnos una ventana para introducir información. ShowMessageDialog, que muestra una ventana con la única finalidad de mostrar un mensaje. ShowConfirmDialog es la típica ventana que tiene varios botones, como por ejemplo aceptar cancelar, o botón de sí no cancelar, sí reintentar cancelar, en fin, diferentes combinaciones de botones para que el usuario, pues en función del botón pulsado, haga una operación u otra dentro de la aplicación gráfica. Y luego tenemos el método ShowOptionDialog, que es un compendio o suma de las opciones anteriores. Luego entonces, bueno, pues sabiendo que tenemos que manejar esta clase y que tenemos estos métodos, vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo trabajar con J-Option-Panel para mostrar cuadros de diálogo. Y para ello, pues vamos a trabajar con un ejemplo muy sencillo que tenéis en pantalla y que dejaré para que os lo podáis descargar en un link en la descripción de este vídeo. De esta forma, pues podéis comenzar desde el punto en el que me encuentro yo ahora mismo con este ejemplo y no tengáis que programarlo desde cero. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues algo que hemos visto muchas veces. La clase principal con el método Main. Luego tenemos un marco, una clase que hereda de JFrame, que construye el marco. Ese marco agrega una lámina. Esa lámina, pues la construimos con la clase Lámina Cuadros Diálogos que hereda de J-Panel. ¿Y qué es lo que tenemos en esa lámina? Bueno, pues tenemos cuatro botones, como podéis observar. Esos botones, pues están a la escucha de un evento de tipo ActionListener y luego, pues agregamos los botones a la lámina. Estos botones, como están a la escucha del evento ActionListener, de AddActionListener, Bueno, pues quiere decir que hacen algo, ¿no? Cuando pulsamos en ellos, hacen algo. Y lo que hacen, pues es ejecutar una acción de tipo ActionBotones que hemos construido con una clase privada dentro de lo que sería la lámina, ¿no? Aquí tenéis la clase. Tiene que implementar, como ya hemos visto en vídeos anteriores, la interfaz ActionListener. Y aquí tenemos el método ActionPerformer de la interfaz, ¿no? Y lo único que hacemos aquí, pues es detectar con diferentes condicionales if, pues quién es el origen del evento, quién ha desencadenado la acción, el evento. De tal forma que le preguntamos que si el que ha desencadenado el evento es el botón 1 que imprima en consola, has pulsado el botón 1. Si es el 2, pues has pulsado el botón 2, el 3 o el 4, ¿no? Aquí me falta una pequeña P que voy a poner ahora mismo. Con lo cual, si ejecutamos este programa, bueno, pues tenemos el marco con su lámina, con cuatro botones que están a la escucha del evento click, ¿no? Entonces, cuando yo hago click en el primer botón, pues fíjate cómo en consola me dice que he pulsado el botón 1. Si hago click en el botón 2, pues he pulsado el 2, el 3 y el 4. Y este es el punto de partida. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir esta instrucción de System of Print dentro de cada uno de los condicionales if, para que en vez de imprimir, pues, un mensaje en consola, lo que haga sea abrirnos, pues, cada uno de los botones, es una ventana de tipo jOptionPaner. Como tenemos cuatro ventanas diferentes, porque son cuatro los métodos que hemos mencionado, pues cada botón desencadenará una ventana. Si nos vamos un momento a la API a ver la clase jOptionPaner y a ver esos cuatro métodos que he mencionado anteriormente, pues podremos leer una descripción de qué es lo que hacen. Entonces, aquí tenemos la clase jOptionPaner y fíjate cómo, pues, tenemos, pues, al principio de lo que sería la definición de la clase, una pequeña tabla donde nos describen, pues, qué es lo que hace cada uno de estos métodos, que no es ni más ni menos que lo que os he dicho yo anteriormente, ¿no? Tenemos ShowConfigDialog, InputDialog, MessageDialog y OptionDialog, ¿no? Y luego, pues, echando un vistazo más hacia abajo en esta clase, pues, vemos que tenemos los campos correspondientes y debajo de los campos, pues, tenemos los constructores y debajo de los constructores los métodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si buscamos ShowMessageDialog, que es el método que he mencionado anteriormente para mostrar simplemente un mensaje en una ventana emergente, bueno, pues, nos vamos a los que empiezan por ese, Show, aquí están los Input, y tarde o temprano llegaremos a los ShowMessageDialog. Entonces, nos fijamos en lo siguiente. Hay sobrecarga de métodos. Es decir, tenemos, en principio, tres métodos, ShowMessageDialog, cada uno de los cuales recibe un número de argumentos diferentes, ¿no? Vamos a coger, por ejemplo, el primero de ellos, que es el más sencillo, ya que recibe solamente dos argumentos. Un argumento de tipo Component, fíjate que lo denomina ParentComponent, está haciendo referencia, pues, a que le indiquemos, dentro de este método ShowMessageDialog, quién es el componente padre, o, dicho de otra forma, quién es el componente que alberga el botón que va a desencadenar la acción, ¿no? En este caso. Y, por otro lado, pues, nos indica que le indiquemos un mensaje de tipo Object, ¿no? Bueno, pues, podemos indicarle, por ejemplo, un String como mensaje. Si hacemos clic en el método, pues, ya sabéis que la API nos lleva a una descripción un poco más pormenorizada. Aquí la tenemos. Podemos ver, bueno, pues, para qué sirve cada uno de los parámetros, ¿no? Entonces, haciendo caso a este método, si nosotros nos vamos a nuestro programa y, por ejemplo, queremos que salga una ventana de este tipo utilizando el botón 1, bueno, pues, voy a comentar la instrucción de System Outprint y lo único que habría que hacer, pues, es decirle jOptionPane punto ShowMessageDialog, tal y como hemos visto ahora mismo en la API. Aquí aparecen, fíjate, en Eclipse, los tres métodos sobrecargados, ¿no? De la clase jOptionPane. Bueno, pues, eliges el que quieras. En nuestro caso, como es el primero que vamos a utilizar, voy a elegir el más sencillo, el que menos argumentos lleva. Y aquí, pues, me pide los dos argumentos que hemos visto hace un instante. ¿Quién es el componente padre? Bueno, pues, el componente padre es la lámina donde nos encontramos. Luego, entonces, para indicarle el componente padre, pues, simplemente, nombraré la lámina con el dis, ¿no? La lámina se llama lámina, cuadros, diálogos. Luego, entonces, aquí pondré lámina cuadros diálogos un nombre un poco largo, la verdad, punto dis. Entonces, con esto, le estoy indicando que el componente padre es precisamente la clase donde me encuentro. Porque recordamos que todo esto lo estamos programando en una clase interna la cual se encuentra dentro de la lámina. Esta es la forma de indicarle que el componente padre precisamente es la clase donde me encuentro, ¿no? Lámina, cuadros, diálogos, dis. Si hubiera puesto solamente el dis, pues, estaría haciendo referencia a que el componente padre es la propia clase privada, con lo cual daría un error, ¿no? Y en cuanto al mensaje, bueno, pues, como nos pide pues, un argumento de tipo object, podemos utilizar un string, ya que un string es un objeto, ¿no? Y aquí podemos poner, por ejemplo, mensaje de prueba por poner algo. Luego, entonces, pues, aquí tenemos ya la primera instrucción. Si ejecutamos el programa, bueno, pues, aquí tenemos la interfaz con los cuatro botones y ahora cuando pulse en el primer botón, pues, tendrá que aparecer una ventana emergente de tipo message dialog, pues, con este mensaje, mensaje de prueba. Pulso el botón y efectivamente, pues, así es, ¿no? Aquí tenemos nuestra primera ventana emergente. Si os fijáis, estas ventanas emergentes, pues, llevan, pues, por un lado un título, por un lado llevan también un icono, por defecto es un icono de tipo información, también llevan un mensaje de tipo string y un botón de aceptar, ¿no? Con lo cual, eso nos indica, nos da pistas de que la sobrecarga de métodos showMessageDialog quizás sea o sirva para cambiar todos estos parámetros, ¿no? Es decir, el método showMessageDialog más sencillo es este, el cual, pues, lo único que hacemos es indicarle el contenedor padre y un mensaje. Pero quizás con los otros métodos sobrecargados pueda indicarle, además de estas dos cosas, también el título y el botón que queremos poner, ¿no? Con lo cual, si en vez de utilizar este método, pues, utilizamos otro, vamos a verlo, pues, por ejemplo, voy un segundito al API, si aquí utilizamos en vez de, como digo, este método, pues, nos vamos al siguiente, pues, fíjate que este me pide cuatro argumentos. Por un lado, el componente padre, igual que antes, por otro lado, el mensaje, pero fíjate que me está pidiendo ahora un tercer argumento de tipo string, el cual hace referencia a un título y un cuarto elemento de tipo entero, el cual me dice que es tipo de mensaje, ¿no? Si le saqué la descripción, pues, te va a decir más o menos qué es o para qué sirve cada uno de estos parámetros o argumentos. Si alguno de vosotros se está preguntando, pues, ¿qué quiere decir esta instrucción que aparece en estos métodos throws headless exception, en este caso? Eso hace referencia a que lanza una excepción y es algo que no hemos visto todavía en el curso, pero que, por supuesto, veremos más adelante, ¿no? Cuando veamos el tema de las excepciones. De momento, esa instrucción la podéis ignorar. Bien, pues, una vez que hemos visto este método que tiene cuatro argumentos, bueno, pues, nos vamos a nuestro código y si queremos construir, pues, un tipo de mensaje emergente con más opciones, pues, habría que hacer lo siguiente, joption pane, punto, show message dialogue y aquí, pues, utilizaríamos, me voy moviendo con las flechas por las opciones que me ofrece el Eclipse, utilizaremos el primero no, el segundo, fíjate que el tercero me ofrece incluso la opción de poner un icono, un icono en esta ventana, pero no es el que quiero. Un momentito que se me ha ido. Show message. Voy a coger el segundo, ¿no? Y aquí tenemos los cuatro argumentos. El primero hace referencia al componente padre que es lo mismo que antes, luego entonces, lámina, cuadros, diálogos. El segundo argumento hace referencia al mensaje, pues, vamos a poner, por ejemplo, mensaje de prueba, por poner un ejemplo. El tercer argumento hace referencia al título. Esto va a ser el título que aparece en la barra del título de la ventana emergente. Vamos a poner, por ejemplo, advertencia, por poner algo. Es de tipo string, así nos lo decía, ¿no? Y esto es un argumento de tipo entero, ¿no? Entonces, como es un argumento de tipo entero, vamos a ver ahora después qué es lo que hace exactamente, pero de momento le pongo un cero. Vale, un cero es un entero también. Bien, me está marcando un error porque se me ha olvidado aquí indicarle en el componente padre que es laminacuadrosdiálogos.dis. Hecho esto, pues, si ejecutamos el programa y pulsamos el botón del uno, pues, fíjate ahora en varias cosas. Primero, que no sé escribir. Esto ya lo vemos porque en vez de advertencia pone otra cosa. Pero bueno, esto sería el título, ¿no? Esto que aparece aquí, pues, correspondería al tercer parámetro de este método. Por otro lado, no sé si recordáis que en el primer show message dialog que hemos utilizado, el icono por defecto era la típica i, ¿no? De interrogante o de información, no de interrogante, de información. Sin embargo, en esta ocasión, ese icono de la i ha cambiado por un aspa. Bueno, pues, eso es gracias al último argumento que hace referencia al tipo de icono. Ahora después veréis que si lo cambiamos de cero a uno, cambiará el icono y si lo cambiamos de uno a dos, cambiará otra vez el icono, ¿no? Es decir, el icono depende del valor numérico de tipo entero que introduzcas en el cuarto parámetro. Y luego, pues, el mensaje de prueba, igual que antes, el segundo, y luego tenemos que indicarle a este tipo de ventanas quién es el componente padre, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver si efectivamente cambiando este argumento de tipo entero conseguimos cambiar, pues, el icono que aparece ahí, entonces esta ventana se acepta, cerramos la interfaz y cambio, como digo, de cero a uno y vuelvo a ejecutar. Entonces, si pulso en el botón uno, fíjate como ahora efectivamente aparece la id. Eso quiere decir que el valor por defecto de este tipo de ventanas en cuanto al icono, pues, es un uno. Con lo cual, si utilizas Show Message Dialog sin que tenga ese parámetro, como hicimos antes, pues, es como si pusieras un uno, ¿no? Y ahora voy a cambiarlo a dos, a ver qué es lo que hace. Vuelvo a ejecutar el programa, vuelvo a pulsar el botón uno, fíjate que tenemos el triángulo de advertencia, típico, ¿verdad? Vamos a cambiarlo de dos a tres, a ver qué nos sale. Pues, aquí tenemos el típico interrogante y ahora, pues, vamos a cambiarlo de tres a cuatro. No sé si aquí saldrá algo ya, vamos a verlo. Aquí ya genera un error porque no hay más iconos. Fíjate, cuando he pulsado el botón uno, pues, se lanza aquí un error, una excepción, precisamente. Así vamos familiarizándonos con este tipo de mensajes y la excepción indica, o el error indica que no existe ya más iconos, con lo cual el cuatro no vale. Bueno, pues, vamos a dejarlo en cero, uno, dos o tres. Es decir, hay cuatro tipos de iconos. Voy a dejarlo en el cero. Bien, pues, todo esto respecto a este tipo de ventanas emergentes de este tipo de cuadros de diálogo, De show message dialog. Vamos a ver los otros tres. El siguiente que podemos ver, voy un segundito otra vez a la API. Pues, puede ser, por ejemplo, si ya hemos visto el show message dialog, vamos a ver el show input dialog. Con este hemos trabajado al principio del curso bastante, porque este es el típico que nos ofrece un cuadro de texto para meter información. ¿Cómo se utiliza? Bueno, tendríamos que ir en la API a buscar este método. Vamos a buscarlo rápidamente. Show input dialog. PQRST. Por aquí está. Y ocurre lo mismo de antes, Tenemos sobrecarga. Fíjate, hay uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco, seis. Seis métodos de tipo show input dialog. Cada uno de ellos pues hará una cosa diferente dependiendo de los argumentos que introduzcas en el método, ¿no? Habría que leer detenidamente en la descripción de estos métodos que es lo que hace cada uno con sus argumentos. Voy a utilizar, como siempre, el más sencillo, que es el primero, en el cual, como podéis observar, hay que indicarle pues quién es el componente padre, en nuestro caso la lámina, y luego pues un mensaje de información para indicarle al usuario qué es lo que tiene que introducir en ese cuadro de texto, ¿no? Luego entonces volvemos a nuestro código y en el botón del dos pues muy sencillo, lo que habría que hacer es utilizar ese método joption pane punto show input dialog. Voy a utilizar el primero, como digo, que es el más sencillo. Bueno, por cierto, aquí parece ser que Eclipse me ofrece un método que no aparece en la API, esto es extraño. Vamos a probar aquí un único mensaje, por ejemplo, introduce nombre. Bueno, pues esto lo dejamos así, con lo cual, ni siquiera indicándole quién es el componente padre debería de sacarnos una ventaja, una ventaja, perdón, una ventana que nos indique o que nos diga que introduzcamos el nombre. Entonces le doy al play, pulsamos el botón del dos y aquí tenemos pues la ventana a la que hacía referencia, ¿no? Un cuadro de texto para que el usuario pueda escribir, en este caso su nombre y pulse en aceptar o en cancelar. Estas son las características que tiene esta ventana. Veremos más adelante en vídeos posteriores cómo podemos intercambiar información entre este tipo de ventanas emergentes y la interfaz gráfica a la que pertenecen estas ventanas. Para que el texto que hemos introducido en una ventana emergente viaje, pues de alguna forma, a la interfaz gráfica, ¿no? Pero de momento estamos viendo tan solo cómo se utilizan, ¿no? Si os dais cuenta, pues este tipo de ventanas, igual que ocurría con las de tipo message dialog, también tienen su icono, tienen su mensaje, tienen sus botones de aceptar, cancelar, tienen su título, bueno, pues eso quiere decir que seguramente utilizando los otros métodos podamos modificar estas características, ¿no? Voy a hacer una pequeña prueba sin querer liarme demasiado porque es lo mismo que hemos visto antes. Si vamos a la API, por ejemplo, pulsamos en uno de los métodos show input dialog, en el siguiente, por ejemplo, el siguiente, o este mejor, en el tercero, bueno, pues la API nos va a la descripción y es muy parecido al show message dialog que hemos visto antes porque hay que indicarle quién es el componente padre, el mensaje, un título de tipo string y luego, pues un tipo de mensaje para el icono. Es exactamente igual que antes, con lo cual, si vamos a nuestro código y aquí pues introducimos esos parámetros y lo voy a hacer. Vamos a indicarle, por ejemplo, quién es el componente padre, pues lámina cuadros diálogos punto this como segundo argumento, pues el mensaje que queremos que aparezca en este tipo de ventanas, como tercer argumento, pues hemos visto que hacía referencia a la barra del título, al texto que tiene que aparecer en la barra del título, pues vamos a poner, por ejemplo, aquí introducción datos, un poco largo, pero bueno, voy a echar un poquito la pantalla a la derecha, ahí estamos, y como cuarto argumento, pues el de tipo entero, voy a ponerle, por ejemplo, un 2, esto hará que cambie el icono, ¿no? Luego entonces, una vez hecho esto, pulsamos en el play, pulso el botón del 2 y fíjate cómo he cambiado el icono, he cambiado también lo que sería el mensaje de la barra del título, he cambiado también, bueno, esto no lo he cambiado porque he dejado el mismo de antes, ¿no? Lo que sería el mensaje que le indica al usuario qué tiene que hacer con esta ventana y luego, bueno, pues el cuadro de texto, ¿no? Y bueno, pues si os tomáis la molestia de en la API de Java ver qué es lo que hacen los otros, los otros métodos, show input dialog, pues veréis que permiten hacer muchísimas cosas, los hay que tienen muchísimas opciones, ¿no? Fíjate que este, por ejemplo, permite indicar el componente padre, el mensaje, el título, de la barra del título, el tipo de icono, también permiten poner una imagen, una imagen, esto no tiene que ver con el icono que aparecía en la ventana, sino un icono propio para que aparezcan este tipo de ventanas, también permite, pues, seleccionar una serie de valores a seleccionar de tipo string y también cuál es el valor inicial de esos valores seleccionables, ¿no? O sea, permite hacer ventanas de este tipo, pues, bastante complejas. Bueno, pues, vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos, en el próximo vídeo continuaremos viendo, pues, los otros dos tipos de ventanas que nos faltan, ¿no? Entonces, las ventanas que nos faltan, pues, si hemos visto Message Dialog, Input Dialog, serían Confirm Dialog y Option Dialog, que, bueno, viene a ser más de lo mismo y también, pues, os propondré un ejercicio práctico para que podáis realizar, pero como digo eso, en el próximo vídeo. Así que, os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien. Gracias.